Mamá, mi amor es de ti, Jesús te felicitó, hoy es tu cumpleaños. Las canciones de paz, dirán chicos y es más, todos cantan a ti. Jesús te felicitó, yo te amo a ti, Jesús te felicitó, hoy es tu cumpleaños. Me gusta la Navidad, pero a los gozos hoy por hoy, el amor pues de ti, Jesús te felicitó. Hoy es tu cumpleaños, las canciones de paz, dirán chicos y es más, todos cantan a ti. Jesús te felicitó, yo te amo a ti.